Y tener a alguien de referente como también como Noé, porque yo soy un jugador que a veces, si no está en contacto con el balón, me gusta retroceder. Y tener un referente como Edu, como Castillo, como Vinilla, que son jugadores que me aguantan la defensa y yo tengo más espacio. Cuando el jugador más gravitante de un equipo manda un recado, algo debe pasar en ese equipo. Ayer, Alex Sánchez habló fuerte y claro y zanjó varias inquietudes. La primera, le gusta jugar por la izquierda y el centro del ataque, es decir, la derecha dejó de acomodarle como era en su primera etapa de jugador. La segunda, que le gusta tirarse unos metros más atrás, hasta se acompañó de una estadística que lo ubica como mejor asistidor de esta selección. Tercero y final, que le gusta jugar con un referente de área, porque eso ayuda a que se despeje el camino para él. Lo interesante aquí es saber cómo lo procesa el entrenador, busca la comodidad de su principal figura o le hace caso a su sentido futbolístico, aunque éste vaya contra lo que piensa la estrella. Sus decisiones hablarán por él. Soy el Pato Muñoz y aquí comienza Al Aire Libre en Cooperativa desde Boston, Estados Unidos, siguiendo a la Copa América Centenario. Llega la hora de los que aman el deporte, al aire libre. Opinión, debate, análisis, las mejores jugadas al estilo de cooperativa. Presentan nuevos planes ProMás de Claro, Sodimac Constructor, así de claro. Hidrolab, sabemos de aguas. Gillette y su máquina Mach 3, que funciona mejor que una desechable incluso en la décima afeitada. Respertina de Universidad Mayor. Sonax, marca alemana líder en limpieza y cuidado del automóvil. RelaxFit de Skechers, comodidad insuperable. Prueba los nuevos palos de ajo y supremitas pollo, solo en Dominos Pizza. Finning Cat y la Retro 416 F2 te lleva a Río. Gato las tiene todas. Cabernet Sauvignon, Merlot, Blanco y Carmener. Gato, típico chileno. Porque los colores de Chile son nuestros colores. Tricolor. Cuando pienses en oro, piensa en Aorus. Porque Aorus es oro. Visita auroscollería.cl Auto Fácil Plus de chilena consolidada. Nunca antes fue tan fácil proteger tu auto. Déjate querer con DirecTV. Maciza. Tu mundo. Tu estilo. La vida es como el fútbol. Siempre puedes darlo vuelta. Con experto juegue. Y camiones Chevrolet Línea NKR. Especialistas en reparto urbano. Al aire libre en cooperativa. Bienvenidos amigos, amigas, a esta edición del aire libre en cooperativa. Estos son los temas de hoy. La Roja tiene su segundo caído. Y una de sus grandes figuras es duda para mañana ante Bolivia. En Boston está... Rodrigo Gómez. Tal cual, Sebastián, porque durante esta jornada se confirmó la liberación de Eugenio Mena de esta Copa América Centenario. El desgarro requiere de un plazo de recuperación de 3 a 4 semanas y por lo mismo Pisi decidió marginarlo. En tanto, Marcelo Díaz está con una contusión muscular en su muslo derecho y continuará el tratamiento. Eso sí, ante los bolivianos, lo más probable es que no esté en el terreno de juego. A las 5 y media de la tarde habla Pisi en esta jornada. Y a las 6 será la última práctica de La Roja en el Chiliot Stadium. Y el rival, por su parte, está sumido en una crisis interna de proporciones. Esto luego de que el técnico de la selección boliviana acusara un complot. Chao. ¿Y nosotros también? Ah, no, ahora es por parte de su propia federación. También en la mancomunidad de Massachusetts. Ernesto Díaz Correa. ¿Qué tal, Sebastián? Claro, porque Julio César Valdivieso, el técnico de la selección boliviana, señaló que hay un complot entre la federación boliviana y el gobierno para sacarlo de la selección. Insólito lo que está ocurriendo en los bolivianos. Sí, ya pensé que era culpa nuestra, faltaría nomás. La U no para, no para y no para. Maestro, tome lápiz, el conjunto estudiantil laico sigue remeciendo el mercado. Ya está a un paso de fichar a un ex seleccionado nacional que jugó en el archirrival, Gonzalo. Claro, Sebastián, porque Cristian Kili Vilches aparece como el hombre a reforzar la zona de la defensa en la Universidad de Chile. El jugador confesó que está dispuesto a jugar en un grande chileno pese a que no sea Colo-Colo. Está dispuesto a ir al club en donde lo quieran. Por otra parte, la U sigue esperando que llegue la gasta Fernández. Y en Colo-Colo habló el gran cacique. Aníbal Mosa salió a explicar la tardanza en la llegada de refuerzos. Y a Carol, estado actual de las negociaciones de Boca Juniors con Jamboseyur. Francisco, el topo caneo. Claro, Seba dice Mosa que en Colo-Colo no ha llegado ninguna oferta formal por parte de Boca Juniors hacia Jamboseyur y que todo ha sido a través del representante del seleccionado nacional. Además, aclaró la tardanza de los refuerzos y de la elección del director deportivo. Y espera que para la próxima semana lleguen caras nuevas al Estadio Monumental. Y el campeón, la Universidad Católica, recibió su tercer portazo en la cara por Agustín Farías. Palestino rechazó la nueva propuesta cruzada por su volante de contención, Jorge Rubio, y la teleserie del momento. Exactamente, Sebastián Esnaola, porque una nueva negativa recibió la Universidad Católica por el pase del argentino Agustín Farías. Ofrecieron a Álvaro Ramos y un poco de dinero por el fichaje del ex volante de Nueva Chicago, pero recibieron otro no de la dirigencia de Palestino, con quienes se van a juntar mañana cara a cara para definir esta situación. De todos modos, en el cuadro cruzado están tranquilos ante la falta de refuerzos, pues asumen que el panorama en el fútbol da para que el mercado se mueva más bien lento. Y vuelve Lío. El Tata Martino confirmó que Lionel Messi será titular en el duelo de mañana ante Panamá, que podría clasificar a los trasandinos a cuartos de final. Uruguay buscará sobrevivir en Filadelfia. La selección celeste enfrenta esta tarde a Venezuela, mientras que en la noche México buscará el ticket a cuartos ante Jamaica. Todo lo transmite al aire libre en cooperativa. Y Wimbledon se queda sin Nadal. El número cuatro del mundo se bajó del tercer grande slam de la temporada, tras no superar la lesión en la muñeca que lo marginó en Roland Garros. Y su majestad retornó triunfante. Luego de un mes fuera de las canchas, Roger Federer se estrenó con un triunfo en Stuttgart y avanzó a cuartos de final. Estos son los temas. Comienza el aire libre en cooperativa. Son hermosos ruidos que salen de las tiendas. Atraviesan a la gente y les mueven los pies. Baterías marchantes. Guitarras afiladas. Voces escépticas que cantan de política. En compañía de Igor Federico Ochoa, del Pato Muñoz allá en Boston, de pelotazo en las redes sociales. Y a la espera de Marcelo Bartichotto, que se quedó en una poza. Juega de taco, ¿sabes? Sí, juega de taco. Saludos, Barty, donde quiera que estés. Ojalá que no se haya caído al socavón. Eso sí, esperamos, esperamos. Comenzamos esta edición del aire libre en cooperativa. Patricio, ¿cómo le va? Muy bien, Sebastián. Buenas tardes a todo el panel, especialmente a Don Igor. ¿Sí? Ah, le mandaron un saludo a Don Igor ayer. Ah, bueno, disculpe, el mío pasa a segundo plano. No, no, es que ¿por qué va a pasar a segundo plano lo suyo? ¿Me alcanzará a contestar? Buenas tardes, Ernesto. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya, me mandaron un saludo. Sí, aquí le van a dar su saludo. Ya. Dígame, vas a saber en qué momento me sitúo. Eso. Ah, le mandó un señor que vive en Nueva York, escucha el programa, hincha fanático de la Universidad de Chile y le mandó muchos saludos, que usted era un gran comentarista deportivo. Bueno, ¿cómo está lejos? Y cuando vaya a Chile, él va a ir a la radio y quiere ir a conocerlo. Tomarse una foto y un autógrafo. Eso. Bueno, muy bien. Muy generoso. La distancia lo hace quizás ver cosas que no son, pero que venga. Igor, Igor. Gracias. ¿Llegó a Barcelos? Sí, sí. Cayeron una posa, Barti, usted. ¿Qué le pasó? ¿Sí? ¿Cómo le va? Sí. Pensé que no me iban a mandar al frente, pero bueno. Estuvo de taco. No, jamás. Una hora. Mire, estuvo a un minuto. No, me demoré una hora. Primero en ir al Mega de Bilbao, compadre Hurtado. ¿Ya? Y me demoré del Mega para acá una hora exacta también. Bien dicen los muchachos ya. No, no, bueno, de Mega Supermercado. Ahora, lo que lo dijo es que pasó a almorzar entre medio. No, no, no almorcé hoy. No pude ni a comprar el baile que tengo acá. Restaurando en Carlos. No lo utilicé. Sí, no lo utilicé. Muy bien. No hubo mucho flit tampoco. No. No pude, muchachos, perdón. De verdad. Recibimos con... Y pide disculpas en serio, Barti, de lo más profundo. Recibimos con igual agrado los saludos de don Patricio Muñoz, que, bueno, corresponde. Me encantó la editorial. Se le extraña estar al otro lado. De verdad. Te felicito, Pato. Gracias, Marcelo. ¿Quiere profundizará con la editorial ya que la venía escuchando? No. No, no, no. Solo lo felicito. Redes sociales, pelotazo. ¿Cómo participa la gente? Los que tengan ganas de participar, no como los que no quieren hablar. Con el hashtag Pasión en Cooperativa en Twitter, Sebastián. También en Cooperativa en Facebook, donde nos pueden ver por streaming. La gente puede comprobar a través de la imagen de que Marcelo ha llegado y no es una grabación del año 43, sino que es verdad que está acá. Exactamente. O también mandando un mensaje de voz al WhatsApp de Cooperativa, al más 569-788-08-0770. El tema de la selección chilena a un día del partido con Bolivia, que puede dar ganas o no de mantenerse en el competencia. ¿Y se vive ese ambiente por allá, Pato, Ernesto, Rodrigo, de esta situación, no vamos a decir límite, pero de que ya se empiezan a jugar cosas importantes en esta Copa América Centenario? Sí, se va viviendo, pero no de una manera que uno dijera concentración absoluta. Los jugadores prácticamente no salen de sus habitaciones, hay una seguidilla de videos. No, no, no se está viviendo de esa manera. De hecho, recordemos que ayer los jugadores estuvieron jornada libre, estuvieron saliendo durante la tarde y hoy por la mañana también. El capitán de la selección salió a recorrer la ciudad, anduvo con Fabián Arellana. La selección chilena en general ha sido una concentración, para mí, por lo menos desde mi punto de vista, bastante relajada la de la selección nacional. Y no se ha visto un clima de tensión, ni mucho menos, sabiendo que el partido, este segundo duelo del grupo D, ante los bolivianos, va a decidir mucho en el futuro de la selección chilena acá en la Copa América Centenario. El que estuvo bajando durante la mañana, se fotografió con los hinchas, fue el técnico de la selección chilena, Juan Antonio Pizzi, pero rápidamente desapareció porque las noticias no han sido todo lo alentadoras que él desearía. Anoche ya les informábamos en cooperativa que, bueno, hubo exámenes médicos para Eugenio Mena, también para Marcelo Díaz, y se esperaba para esta jornada el parte oficial, para saber definitivamente qué iba a pasar con estos dos jugadores. Les adelantábamos hace algunos días que Eugenio Mena no iba a continuar en esta Copa América Centenario, y eso fue lo que se ha ratificado también en esta jornada. Él tiene un desgarro en el isquiotibial derecho, se le realizó ayer una resonancia magnética, e indicó que son tres a cuatro semanas de recuperación, así que por ningún lado daban los tiempos para recuperarlo, para que se mantuviera con el grupo, y él va a estar dejando la concentración en un ratito más. Se va a ir a las cuatro de la tarde, va rumbo a Chile, pasadita corta por nuestro país, y después directamente a Brasil para seguir la recuperación con su equipo que es el Sao Pablo, que recordemos además está instalado en las semifinales de la Copa Libertadores de América, así que ese es el panorama para el lateral izquierdo, que venía haciendo una buena presentación ante Argentina, y que ha dejado ese cupo vacante para que Jambos Seyur baje a la zona defensiva. Así que no pudieron recuperarlos, de inmediato uno veía ese momento en el partido, cuando él se quedaba prácticamente estático en el pasto, y era una señal de que había mucho dolor de por medio, después en abandonar la cancha fueron largos minutos, y esto se fue ratificando con los exámenes médicos, una vez que se había desinflamado esa zona en su muslo. Y lo otro preocupante, porque es un jugador clave en la mitad de la cancha, desde donde nace el fútbol de Chile, es lo de Marcelo Díaz. Anoche también estuvo junto a Eugenio Mena en estos exámenes médicos, y se ha confirmado, bueno, esta contusión muscular, esto es en su muslo derecho, pero se ha informado muy por encima de parte de la NFP, a través de un parte médico, que va a continuar con su tratamiento. Lo que nosotros recogemos en el equipo del aire libre en cooperativa, es que el jugador no va a estar presente en este segundo partido, en una instancia que Juan Antonio Pizzi evalúa, sabiendo lo que puede significar una lesión mayor en ese sentido, porque es una lesión muscular, y porque seguramente evaluará que ante Bolivia se puede hacer esta dosificación, en cierto modo, o resguardar un jugador, Sebastián. Son dos figuras importantes, una ya se consideraba, lo de Mena que ya podía quedar fuera, lo de Díaz es más sorpresivo, quizás, Pato, Marcelo, Igor, le termina pasando la cuenta, esto de viajar, por un tema familiar, nacimiento de un hijo que está muy bien, y después integrarse quizás muy rápido, de manera muy acelerada, para ponerse a tono con el resto de los jugadores, y siendo que ya venía arrastrando problemas musculares de antes. Dice que la lesión esa, en una práctica, la habían pegado con la rodilla, me parece, y claro, jugó con Argentina con esa molestia. Uno dice, bueno, no es un problema, en realidad, de un desgarro, un problema que se produce por un movimiento brusco, un arranque, un pique, pero un rodillazo en una zona del muslo produce una rotura de fibra igual. Claro, aparte, el dolor es impresionante, inclusive, yo creo que, más allá de eso, si tiene o no rotura de fibra, quizás, hasta puede quedar afuera por el dolor, porque en realidad impide correr de buena forma, impide poder hacer los trabajos de forma normal. Hay que ver qué va a pasar, si lo cuidan, porque en realidad uno dice, bueno, lo pueden cuidar, pero ¿para qué? Si este es el partido que Chile tiene que ganar, ha sido así, bueno, los dos partidos los tienen que ganar, pero digo, este es un partido... Este es el partido que es fundamental, para dejarte con chances para el último. Ahora también está el tema de las amarillas, de jugadores que tienen amarillas, que si le sacan otra quedan afuera, para el partido que, en definitiva, define el grupo, ¿no? ¿Pato? Sí, no, lo que pasa es que ayer tratábamos de averiguar un poco más respecto de la lesión, y efectivamente existe lo del golpe en el comienzo de un trabajo que a mí cada vez me simpatiza menos, porque es el trabajo de activación, que generalmente lo hacen con un tontito, para que todo el mundo entienda, en un círculo... Un juego de balón, un juego de balón, sí. Claro, claro, y es para la activación, para empezar luego con una parte más sustancial del entrenamiento, que es la que no vemos, además, la que no se nos permite ver. Se supone que en esa parte alguien se pasó de rosca y lo pasó a llevar a Marcelo Díaz, pero que son dos cosas distintas, que hay en una pierna una sobrecarga muscular, que es por ahora catalogada como contractura, solo contractura, y en la otra pierna está el golpe, que es de este entrenamiento de esta semana, y que lo tiene con bastante dolor. Así que son las dos cosas las que tienen preocupado al cuerpo médico respecto de Díaz, y lo que hace que lo más lógico sea que él, este partido, no lo juegue, que tenga reposo, porque la lectura, obviamente, es que se puede ser competitivo ante Bolivia, prescindiendo de Marcelo Díaz. Ahora digo, el fastidio que debe tener el Sao Paulo y Bausa, porque los clubes, cuando se lesiona a algún jugador en una selección que quizás ellos no tienen nada que ver, se vuelven locos. Pierde a un jugador para una instancia clave, que Mena era importante para el Sao Paulo. Entonces, me imagino que no deben estar muy contentos con esta lesión. Igor, llegan en momentos inoportunos, dos jugadores muy importantes, quizás, que insisto, lo de Mena ya más o menos se medía, ya se sabía que por ahí iban a haber cambios, pero Marcelo Díaz siempre se menciona que es un jugador tan importante dentro del campo de juego. Sí, en una consideración del anterior ciclo, era un jugador fundamental. No sé para este entrenador. Yo no lo he escuchado, digamos, referirse con esa tonalidad a Marcelo Díaz. Bueno, en realidad no lo he escuchado referirse. A ninguna cosa. Bueno. Pero al menos la pelea ante Silva lo mantuvo, que uno decía que ahí podía haber un cambio. En el esquema anterior, Díaz era como un estandarte, un referente, y el entrenador le asignaba esa importancia. En el actual no sé si juega Silva, no sé si para él será tan radical el cambio, pero en definitiva estas son variables de cualquier competencia. No puedes suponer que no te vaya a pasar algo en el camino, y evidentemente habrá que probar entonces la validez de la citación. Cuando tú haces una nómina, cuando dejas afuera algunos, por cualquier consideración válida, como Valdivia o el caso de Albornoz, que tampoco fue considerado que era un jugador que en el anterior ciclo estaba siempre. No jugaba nunca, pero estaba. Estaba siempre, claro. Estaba y te daba la posibilidad de que en algún momento podía ser. Bueno, tú tienes que demostrar la validez de tu nómina. Entonces. Ahora uno, Igor se asombra, o la gente se asombra, por ejemplo, si dice, bueno, no juega Díaz, juega Silva. No, pero cómo, si Díaz juega mejor, tiene buen pie. No nos olvidemos que el equipo de Bielsa, que la selección de Bielsa, juega con Carmona. Sí. Que Carmona es un volante central de quite. Y era el que le hacía el equilibrio y la selección de Bielsa jugaba bien y era ofensiva. Entonces digo, claro, desde que vino San Paolo y Carmona quedó en segundo plano, y fue como estandarte Díaz. Por eso te digo, sí, los entrenadores tienen su propia valoración de su esquema y la importancia de ciertos jugadores. Por eso digo, no sé si para este entrenador, lo de Díaz es considerable, es un jugador importante, pero no sé si para él... Lo que pasa es que el otro día la selección chilena, el Pato está escuchando, ¿no? No sé si habrá dejado los platos ahí a un costado para seguir escuchando. O tiene una hamburguesa todavía en la boca. No, te comento la infidencia. O sea, pedimos el almuerzo, estamos en el lobby del hotel, estamos almorzando porque hay una hora y media tranquilo al estadio, donde va a haber conferencia de prensa y entrenamiento. Y Rodrigo Gómez, que voy a ponerle sonido ambiente, digamos, para que esto se crea. Está muy bien, si pueden almorzar cuando quieran, pero díganle en estos días que no devuelta el vaso nomás. No, si no fue el vaso, fue un cuchillo que se me ha ayudado. Que no tiene los cubiertos. Yo estaba cortando su pollo antes de... Ya que se metieron en esa, ¿cuál es el menú? No, no hay menú, es a la carta. Ah, pero qué pidieron. La desclasifico, si querés. Un pollo con puré de papa, es lo de Rodrigo Gómez, y vegetales, un risotto. Risotto. Miren que de acá de la radio me dijeron que tenían 3.990 para gastar en el menú. Acá, esto, también porque con caldo. Hamburguesa con cheddar y tomate para Ernesto Díaz, acompañado de papas fritas. Light, light, muy bien. Sopa de tomate y ensalada César para mí. Muy bien, Patricio. No faltaba más. Sopa de seco de tomate. Joe Grasa, el restaurante. Ya voy a ir, ya voy a ir. Bueno, en este rubro de valorar la problemática de Díaz, a mí me inquieta más que hay otras versiones, hablaban de una violencia de MDL, en fin, se van agregando. A veces uno no sabe si esto es la parte normal de cualquier equipo, pero en este momento, digamos, como que crea cierta inquietud, pero no sería el caso, ¿no? Sí, lo que pasa es que ayer las molestias de las últimas horas de Medel, de Vidal, de Díaz, eran molestias que eran consideradas totalmente normales. De hecho, a las 3 de la tarde, yo hablaba con gente del cuerpo médico que decía, están todos sanos menos mena, todos ok menos mena, y luego van al examen y las caras empiezan a cambiar y la situación de Medel empieza como, perdón, de Díaz empieza a separarse de esa consideración. Lo de Díaz es un poco más, es un poco más preocupante al punto de tener que dejarlo descansar, que esa sería la decisión del cuerpo técnico. Sí, lo que pasa es que quizás no es grave la lesión, pero si juega mañana se puede intensificar y lo puede perder. Yo lo que decía Pato, Igor, Seba y Jorge, pelotazo, porque si le digo Jorge, Seba me aclara, esta selección con Díaz, Vidal, Aránguiz, como jugaba con Sampaoli, se defendía con la pelota, porque la tenía, fue el equipo que más posesión tuvo, a veces eso no te asegura nada, pero a esta selección sí le venía bien y quizás por tener tanto la pelota no tenía que recuperarla. El otro día se vio que la posesión la repartió, inclusive a mí me sorprendió mucho que Chile le haya ganado la posesión en el primer tiempo a Argentina, porque parecía que Argentina, yo no sé, uno lee el partido y parecía que Argentina había tenido más la pelota, entonces si esta selección no tiene tanto la pelota, le va a costar, no tiene recuperadores en el medio, le va a costar más recuperar la pelota si la tiene el rival. Yo creo que por ahí hay que analizar. Quizás el técnico dice, o no necesito tener tanto la pelota, o no quiero, prefiero ser más directo, y para eso tengo que tener un recuperador en la mitad. Claro, pero es que en este caso, más que una reflexión táctica va a ser un imperativo, o sea, si están los dos sanos y tú eliges al otro, puedes decir, mira, optó por esta variable, pero en este caso, si está lesionado uno, se tiene que acomodar a eso, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, pero capaz que a esto le viene bien para verlo a Silva. Ahora, claro, uno dice, bueno, si juega bien, juega bien contra Bolivia. Bueno, pero es el partido que hay que jugar. No, y tiene que jugar bien, porque tiene más que perder que ganar. No le podemos cambiar el rival, Bartó. Claro. Todavía eso no se aprueba en la regla. Claro. ¿Cómo? Cambiar el rival, no se aprueba en la regla. No toca con Bolivia, bien lo que hay nomás, y después no toca con Panamá. Pero, pero mira... ¿Pato dijo lo mismo? Sí, eso dijo Patricio. ¿Han vivo los dos? No es por saltar, digamos, este problema, pero ayer, por ejemplo, en Brasil ya quedó afuera por Amarillas Casemiro. Sí. Ya, porque es muy importante para el gobernador. Sí. Tendrá que... Pero, y claro, y hay que jugar con esas cosas. Pero el entrenador debe tener esa claridad. Y nos situamos ahí nomás, o sea, Díaz es el que no... El que está en duda, los demás están todos para jugar, sin duda. Y si no es Díaz y Silva, ¿quién es ahí? Sí, no hay más, no hay mucho más. No, si es Silva. Si es Silva. Es Silva, sí, pues. No, 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 está bien, Javi que sea Silva, digo, pero en el caso de que necesite a otro de volante central de... No, pero ya es una emergencia y tiene dos opciones. Una, incorporar por el lado de arriba del mediocampo para que se entienda mejor y retroceder a Vidal. A Vidal. Claro. Como ha jugado en el Bayern Múnich. ¿PPH existe o no, Patricio? No, una cosa es que exista y otra cosa es que exista en la consideración del entrenador para ser titular. Porque es el mismo caso de Pulgar, que podría ser otra chance en la zona de la recuperación, pero uno ve al entrenador que jamás opta por ello. Entonces, si un entrenador no opta por ello, ni en las prácticas, supone que es difícil que vaya a optar por ello. No, no, claro. Siente que están por debajo del nivel de los demás. Tú sabes que no hay formación, que no ha parado una formación. Estamos a 36 horas, poquito menos del partido, y los jugadores no saben qué formación va mañana. Es una señal compleja. Antes había un dibujo más o menos claro siempre antes. No, 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 espérate. Yo sé que hay cosas que no van a cambiar y yo te podría dar un equipo de puro sentido común. Te podría dar ese equipo, con una sola duda, que es el tercer delantero. Porque por unos gestos de ayer y algo en el entrenamiento donde hubo fútbol reducido, no hubo un cena, la gente cree que va a jugar Pinilla. Esa es la información que hay acá. Que mañana va a partir con Pinilla, con Sánchez y con un tercer delantero que no está claro, porque ahí no está claro ni el nombre ni el perfil de ese delantero. Esa es la duda que reina acá. Y lo demás es lo mismo de siempre con Bossellura en lugar de Mena. Bossellura hacia atrás. Lo que abre es una plaza en la delantera. Y Silva en lugar de Díaz. Y el resto del equipo es el mismo. Se mantiene lo mismo. Rodrigo, ¿qué tiene en su grabadora para presentarnos esta tarde? La voz del delantero del Sport Recife, Marc González, que estuvo analizando lo que viene en este segundo partido ante los bolivianos, se refirió al juego que presenta el equipo altiplánico y también al nivel que está exhibiendo Chile en esta Copa América Centenario. Mira, yo creo que cuando uno quiere salir campeón, el rival da lo mismo quien venga. Claramente, nuestro próximo rival es Bolivia. Sabemos que tenemos que ganar y como dice Alexis, la confianza en el equipo está. Se está jugando bien, independiente de todas las cosas que se puedan estar hablando. Y hay que ir poco a poco. Creo que el equipo ha demostrado un nivel bien alto con Argentina. Y bueno, este partido lógicamente tiene que ser diferente. Son otros jugadores. Y obviamente que para seguir avanzando no tenemos otra opción que ganar. Y eso lo tenemos bien presente. Bueno, si uno va recogiendo opiniones, por ejemplo, de los hinchas de la selección chilena que llegan hasta el hotel de concentración de La Roja, le dicen, el partido con Bolivia, deberíamos ganar, deberíamos golear. Los directivos, deberíamos ganar, la tarea debería salir adelante y seguir en carrera en esta Copa América Centenario. Los jugadores, el partido se tiene que ganar. Hay que mirar tan en serio a Bolivia, hay que hacer valer el peso del nivel futbolístico que ha exhibido Chile en el último tiempo. Eso es lo que se le preguntó a Omar González. Lo escuchamos en Cooperativa acá desde Boston. Sí, no, claramente a ningún equipo se le puede mirar en menos. Todos tienen sus cosas importantes que tener en cuenta. Aún no hemos analizado a fondo el equipo boliviano, pero yo creo que ya hoy o mañana ya estaremos de lleno con eso. Sabemos que no podemos confiarnos con este equipo, hay que jugar los partidos de igual a igual. Y como dije anteriormente, hay muchas ganas de querer seguir avanzando y lógicamente teniendo presente que hay que ganar o ganar. Así por lo menos lo plantean ellos, no hay otro resultado que les sirva que sea el triunfo, pero con el respeto necesario entre una selección que no sé cómo se le debe mirar Pato Muñoz. Con mucho respeto por lo que ha pasado con Chile en el último tiempo, directamente con la diferencia que existe y salir a avasallar. No, yo tengo la sensación que tendría que pasar algo realmente malo para que Chile no ganara este partido. Todos los partidos tienen momentos que a veces hacen que las cosas tomen caminos medio insospechados, pero yo creo que a la larga, por esta suma de individualidades, ayer Mar González usaba un concepto también, este equipo es tan intenso que hay rivales que no soportan esa intensidad. Vamos a ver, si es tan intenso, yo creo que efectivamente a Bolivia le va a costar, si es que el equipo tiene la mejor versión de sí, yo creo que no lo va a aguantar y que Chile va a ganar. Pero veamos cómo se dan los primeros minutos y qué curso toman los partidos, que siempre es algo interesante de mirar porque yo creo que nunca hay nada escrito, nada firmado. Pato Muñoz, Rodrigo Gómez, Ernesto Díaz Correa desde Boston con las novedades de la selección chilena en esta Copa América Centenario. Y este viernes, el duelo entre Chile y Bolivia es partido único de experto y Barty se juega con handigol. ¿Qué cosa? Con handigol, hombre. Pero de efectos de experto, la Roja comienza perdiendo 0-1 y si juego local, es decir, por Chile, apuesto a que la Roja gana por dos goles. No te puedo creer. Entonces apuesto por local. ¿Ya? Lejos. ¿Ya? Y le pongo 10 luquitas. Las mismas de siempre. No, las mismas no, otras porque ya aposté. Pero eso apuesta estándar, 10 luquitas. Y he ganado, he ganado. Con las 10 luquitas nos ganamos 17.000 pesos. ¿Qué tal, ah? Buenísimo, ah. Ya lo sabes, apuesta en experto.cl, experto mobile y en agencias de polla. Hora de tatazo. Si revisamos la historia de Chile en las Copas Américas, desde que hay una localidad exacta o desde que hay fase de grupos, entiéndase, 1975 en adelante, las veces que Chile perdió el primer partido, ¿cómo le fue? Mire, el 83 perdió 2-1 con Uruguay y quedó eliminado en la fase de grupos. El 89 perdió 1-0 con Argentina y quedó eliminado en la fase de grupos. El 93, 1-0 con Paraguay y quedó eliminado en la fase de grupos. El 95, 2-1 con Estados Unidos y lo mismo. El 97, 1-0 con Paraguay y lo mismo. Y el 2004, 1-0 con Brasil y lo mismo. No. Me ha preguntado usted, ¿pero alguna vez tiene que haber perdido y clasificó? Sí, una. O vamos a romper la historia. No, una. Ah. El 99, perdió 1-0 con México y luego derrotó 3-0 a Venezuela y pese a perder 1-0 con Brasil pasó a cuartos de final donde eliminó a Colombia 3-2 y pasó al tercer lugar porque empató con Uruguay y perdió por penales. El partido del tercer puesto lo perdió con México. Entiéndase, de siete veces, solo una Chile clasificó a segunda ronda después de perder el primer partido, aunque llegó algo lejos. Pero esa vez clasificó como tercero. Esa es la clasificó como mejor tercero exactamente y eliminó a uno de los mejores equipos que era Colombia, aquel equipo cuando debe ser la única Copa América, si no me equivoco, que jugó junto Salas con Samorano. Pues yo no sé si en alguna Copa América les habrá tocado un grupo como este. ¿Así de fácil? No diría fácil porque nos están escuchando en Panamá. Pero es que en el papel sí, pues si seamos honestos. No nos escuchan. Obviamente al llegar a la competencia, al llegar a la competencia uno se empieza a preocupar y cuando lo ve, se vuelve a preocupar. Pero en el papel cuando se hizo el sorteo dijimos que es un grupo en el cual Argentina-Chile... Vamos a ganar, ya vamos a ganar. Y si no ganamos salimos segundo de todas maneras. Eso es lo que decíamos. Argentina-Chile, por eso digo, capaz que es difícil que en alguna Copa América... Porque en esta Copa América en realidad hay rivales que antes no iban. Y no son rivales de los llamados fuertes. Inclusive pensábamos que de los rivales nuevos, por ejemplo Estados Unidos, iba a estar potente. Y sin embargo no es un equipo muy... Es una selección que bueno, que ganó, pero que no sé si debe ser de la más fuerte. Porque Haití, Jamaica, Panamá... O sea, si lo miras a distancia te hubieras dado cuenta que en otros grupos... Chile, por ejemplo, en el A hubiera sido Colombia. En el B habría sido Ecuador y en el C habría sido Uruguay. Y yo creo que el grupo es el mejor que le podría tocar en el B. Con Brasil, Perú y Haití. Pero este también es bueno. Igual Panamá es el mejor de este grupo, de este cajón que tú abriste de los, entre comillas, desconocidos para nosotros. Yo encuentro que sí. Es un mal equipo. Bueno, pero hay que entrar, no sé, con los jugadores, son los responsables junto con el cuerpo técnico. Yo creo que hay que entrar siempre pensando en hacer partido, porque si no... Y en respetar al rival y jugarle... Pero si no hay una Copa América, ¿cuál fue la que buscamos en Argentina? ¿No nos dejó fuera Venezuela? Estábamos jugando la final antes de viajar. Argentina, sí, en Mendoza. Entonces, no siento que sea un camino correcto empezar a situarse antes del partido con un aire de superioridad. Como que uno que va a ganar. Sí, es verdad. Porque mira, ayer, por ejemplo... Hablamos de desconocimiento, más que de superioridad. Pero mira, claro, Perú-Ecuador, tú decías, ante el partido, no sé, entonces, Ecuador... Sí. Y está abriendo 2-0 en el momento de Ecuador. Entonces, yo te digo... El fútbol te da mucha sorpresa. El equipo boliviano tiene sus problemas, pero juega tú de acuerdo a tu exigencia, a tu necesidad de demostrar tu nivel. Creo yo que eso es lo que hay que hacer, no sé. Y ojo, que todo el mundo dice Argentina, Argentina con Panamá, yo no sé, no va a ser fácil tampoco. Y si piensas que en baterías, Bosch, plumillas, Bosch, frenos, Bosch, ampolletas, Bosch... Si piensas en todo eso, ¿sabes lo que eres, Barty? Un car lover. Dale a tu auto a la calidad de repuesto que se merece. Repuesto Bosch es calidad de equipo original. Y la promo más grande de tu mundo. Te compras una retro 416 F2 y viajas automáticamente a Río. Infórmate en finin.cl. Y tienes joyas que no usas pelotazos. En Aurus las puedes convertir en loquitas. Y no te imaginas cuánto te pagan por ellas. Hay 76 seguras sucursales en todo el país. Visita la web www.aurusjoyería.cl Quédate a la vuelta. Más información, más debate, más análisis y más Copa América Centenario. Al aire libre en cooperativa. Este sábado, las ideas por las que el mundo nos quiere y reconoce siguen saliendo al aire. Hecho por Chile. Un programa con identidad y valor agregado. Hecho por Chile. En cooperativa. Este sábado a las 10 de la mañana junto a Sebastián Esnaola. Una invitación de ProChile. La agencia de promoción de exportaciones. Apoyo a la inversión extranjera y al turismo. Donde tú fabricas un escritorio, un niño construye su futuro. Donde fabricas una cocina, una pareja arma su familia. Porque cada vez que fabricas un mueble, otros empiezan a fabricar sus propias historias. Elige Maciza, que además de ser un referente internacional en tableros de madera revestidos, es reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseños. Maciza. Tu mundo. Tu estilo. Ya, cortémonos dos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Ah, no cortaste. Tú tampoco. Es que te extraño, pú. Yo también. No, 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 yo más. Yo, mí. Yo, un millón. Para vivir más momentos llenos de cariño, te presentamos el nuevo Plan Pro Más 7 de Claro. Con 7.000 megas libres para navegar. Con 2.000 megas en redes sociales. 2.500 minutos para hablar. Por solo 23.990 pesos mensuales. Con un increíble smartphone. Con cuota inicial cero. Con Claro, es posible. ¿Han notado lo fácil que es reconocer un chileno en el extranjero? Estamos en Francia, en pleno París, en la ribera del río Sena, disfrutando un excelente quichotry con el mejor baguette. Típico. Igual preguntábamos, ¿nos podrían moler una partita a la marraquita? Y bueno, típico también sabemos de buen vino. Por eso, no nos puede faltar gato. Cabernet Sauvignon, Merlot, Blanco y nuestro Carmenero. Exportados a más de 80 países. Gato típico chileno. Disfruta con responsabilidad. Producto para mayores de 18 años. En Aurus, la copa es de oro. Inscríbete en www.auruscoyería.cl y participa en el sorteo de un gran premio. Una jugada brillante. Una jugada de oro. Ponte a alentar. Cada partido ganado por Chile aumenta el premio. Ya sabes, entra ahora e inscríbete en auruscoyería.cl y participa en el sorteo. Recuerda, cuando pienses en oro, piensa en Aurus. Porque Aurus es oro. Fernández, vamos por el primero. Autoriza el árbitro, tiró. Gol. Autoriza el árbitro, Roldán. Tiró a duro. Gol. Con suspenso y todo. Gol. A 10 segundos de tocar la copa. Tiró al Ejeito nervioso. Golazo. Chile campeón. Chile campeón. Y a ti, ¿te recuerda algo? En Tricolor ya sabemos de lo que somos capaces los chilenos. Ahora vamos por más, por más rendimiento, por más color. Apoyemos a Chile en la Copa América Centenario. Pintemos Chile lindo con Tricolor. Quince grados. Quince grados en Santiago. Cooperativa. Veintidós minutos para las tres. Veintidós minutos para las tres. Ya estamos de regreso. Somos al aire libre en Cooperativa. Estamos en la Copa América Centenario en Boston. En la Ruta de la Roja que juega mañana ante Bolivia. Y no te quedes fuera y vive la Copa América Centenario en DirecTV. Todos los partidos en vivo y en HD con la mayor cobertura. Descubre más en DirecTV.cl. DirecTV te cambia la vida. ¿Ya has notado lo fácil que reconocer a un chileno en el extranjero? Típico que andamos buscando la palta en todas partes. ¿Andan echándole palta ustedes a todas las cosas y a Pato, no? Sí, pues. Ahí en el almuerzo. Te llevo de acá. Avocado. Avocado, sí, la palta. Bueno, eso y nuestro infaltable vino Gato. Gato, típico chileno. Pelotazo. Hashtag pasión en Cooperativa. Opina Marcelo Cañas sobre el editorial. Hagamos el equipo a la pinta de Alexi, entonces. Opina él. Rodrigo Flores. Yo le pediría a Pizzi que ordene las líneas. Que le baje los humos a Vidal, escucha a Alexis y quite la ansiedad del equipo. Sebastián, ¿cómo se ve la delantera entre Alexis, Vargas y Puch? Creo que es buena opción ante Bolivia. Y Andrés Lazo, Bolivia y Panamá no son selecciones para medirnos. Lo que viene después, ahí está el problema porque Pizzi está mareado. Ahí está entonces la opinión de la gente. Pueden seguir participando con el hashtag pasión en Cooperativa, Pelotazo. Exactamente, y seguiremos leyendo sus comentarios. Oye, encontré una columna hoy leyendo la prensa. Encontré tan interesante que lo trae a colación, fíjate acá, a la mesa, al debate. Se llama Malos recuerdos, malas sensaciones. Dice, las últimas, no sé, yo voy a revisar quién la afirma para dar el crédito completo, por supuesto. Las últimas 48 horas de la selección chilena han sido de total relajo y libertad. El entrenador, Juan Antonio Pizzi, decidió que tras la práctica matinal de ayer, los jugadores pudieran salir de sus habitaciones con tarde libre. Hoy por la mañana la escena se repitió. Entre los que se dejaron ver, el capitán Claudio Bravo y Fabio Norellana dieron una caminata por las calles de Boston. Todo normal es un equipo ya maduro y que por estos días se porta bien. No importa que las viudas del detalle anterior pongan el grito en el cielo, diciendo que esto con Don Zampa no pasaba. Me salta un párrafo. Gonzalo Jara, un futbolista de larga experiencia en selecciones nacionales, decía acá en Estados Unidos en una entrevista en las últimas noticias que los jugadores maduros saben usar estas libertades. Y en una edad ya adulta no solo las merecen, sino que las necesitan. ¿Por qué persiste la duda entonces? Se pregunta el columnista. Quiero ver cómo se llama. Patricio Muñoz. No. En cooperativa.cl. Otro. No, nuestro Patricio Muñoz. No, yo, yo, yo. Está en cooperativa.cl. Sí, y ese tema se... ¿Se conversa ya en las esperas? ¿Es un asunto que llama la atención estas salidas? Se empezó a ser notorio. Mira, Rodrigo Gómez tiene como el cronograma de cómo ha sido este tema. Sí, pues han sido al menos cuatro jornadas libres ya desde que ha comenzado la concentración acá en Estados Unidos. La primera vino después del partido con México, del partido amistoso. Ahí hubo una salida de tarde libre en San Diego, donde, por ejemplo, se vio a Alexis Sánchez que no salió con la ropa de concentración. Ya fue lo primero, se les vio recorriendo la ciudad. Fue la primera instancia de relajo. Después, cuando ya estuvieron instalados acá en Boston, hubo una jornada de recuperación que también contempló tarde libre. Ayer hubo nuevamente tarde libre para los jugadores, para que salieran, que dispusieran de su tiempo, que recorrieran la ciudad y que, bueno, se distrajeran en lo que quisieran. Y como el entrenamiento va a ser por la tarde, hoy en la mañana, mañana libre. Así está el panorama de la selección en ese ítem que es el descanso, el relajo. ¿Te llama la atención este régimen que se pone en la selección? Porque, claro, uno podría pensar que un equipo, una selección, sin la carga y sin la historia que tiene esta, podría ser una situación medianamente normal. Pero acá, siempre uno, cuando dicen libre, 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 yo cada vez que Rodrigo Gómez dice, hoy tienen libre, yo abro los ojos. Sí, porque tiene antecedentes. Hay antecedentes que no son los mejores y que asustan, en realidad. Porque lo que dice Jara, los maduros, hay algunos que no. No, hay algunos que no. Cuando hay grupos que te lo manejan lo más grande y te lo manejan de buena forma y que son responsables y tienen compromiso, que a mí no me cabe duda que la mayoría los debe tener, hay algunos que ya han demostrado que cuando se les da libre no toman las mejores decisiones. Porque se equivocan, porque en realidad hacen lo que quieren y porque, en definitiva, están jugando algo muy importante. Yo soy de la idea que hay que sacrificarse. ¿Qué va a ser? Bueno, molestará, uno siempre como jugador necesita espacios, sí, pero digo, no sé si días libres. Un rato puede ser, un par de horas para ir al mall, no sé. Para juntarse con las familias que viajaron. Sí, pero después días libres, no para ver si... ¿Cuánto demora el campeonato este? ¿20 días? Demora un mes. Un mes en total, claro. Bueno, he estado concentrado 21 días en México para los play-offs y, sin embargo, sin días libres. Uno como profesional debería sacrificarse. Es un sacrificio, es duro, llega un momento que uno no quiere ni ver al compañero que tiene al lado, pero son las reglas del juego también. Yo no digo que me den libre, el problema me suena un poco que sea un día entero, sobre todo en semanas de partido y en semanas claves. Ahora, aparte del tema disciplinario por un rato, que por ahora ha habido buena conducta aquí, por ahora vamos bien, estamos buscando, estamos tocando madera aquí mismo. Pero yo digo, no hay nada más que hacer, no hay un videíto que mirar, no hay algo que hablar respecto de la manera en que se está jugando. No, pero hay tiempo para eso también. Una charlita, digo, zonal, grupal. Hay tiempo para eso. ¿Tú crees que está pasando eso? Yo creo que sí. Yo tengo mis dudas. Entonces, si está pasando eso, Marcelo, ¿cuál sería el problema que saliera? Si el tiempo de... No, el día libre, digo yo. A mí me parece un poco mucho un día entero libre. Pero bueno, cada técnico, digo, claro, si le sale bien y tiene resultado. Está todo bien, el sistema, la planificación es buenísimo. Estamos gastando salida en ese caso. Ahora hay selecciones que están saliendo, pero salen de manera grupal. Por ejemplo, la selección uruguaya, ellos hacen recorridos por las ciudades donde están, pero sale la delegación completa. Van en un bus, se toman la foto grupal, por ejemplo, con la estatua de Rocky, y después se devuelven nosotros de concentración. Acá salen cada uno por su cuenta. Cada uno para su santo. Y ahora, lo que uno esperaría, Pato, continuando el desarrollo de tu columna, es que tendríamos que volver quizás al doble turno, que a lo mejor no se está trabajando tanto. Es que, claro, el foco de la columna es que tú, al final, tú eres libre de elegir cómo los quieres tratar a estos jugadores. Yo estoy seguro que si a Pisi esto se le pregunta, la respuesta va a ser, vienen de temporadas extenuantes, alguien más podría, como hacía Gonzalo Jara en la entrevista que yo citaba, decir, no somos los mismos. No somos los mismos de hace dos, tres o cinco años. Hemos ido creciendo, somos jugadores mucho más hechos. Necesitamos más descanso. No nos pueden someter al mismo régimen, porque es verdad, podría, incluso puede tener razón, podría ser contraproducente. Pero yo digo, dentro de las mismas tareas, no hay más cosas que hacer, porque lo que me dicen es que falta. Es que falta, falta claridad, falta concepto, falta trabajo, falta reiteración. Y eso no suena bien. Ahora, el entrenador puede tener 1.500 excusas o respuestas para dar, y es respetable. El problema es que si Chile no le gana a Bolivia, me entienden que todos van a apuntar hacia él, y este va a ser uno de los primeros temas que va a saltar. Porque así se construye la realidad nomás. Pero reconozcamos que en estos, todos los sistemas son opinables, porque el entrenador anterior, cuando aplicaba su sistema así a ultranza, bueno, se decía que podía fundir los jugadores, que el ritmo de entrenamiento era muy alto, considerando que ellos venían de otras competencias. O sea, digamos que lo interesante sería que el entrenador te lo fundamentara nomás, pero con razones de peso, entonces tú te quedas tranquilo. Él elige ese camino. Pero ¿qué lo apaga todo, Igor? ¿Qué lo disuelve todo y qué lo vuelve a todo a foja cero en el fondo? No lo disuelve, si digamos... El triunfo, el éxito. No, está bien, pero... Pero si tú perdiste cuatro partidos, tú tendrías que decir... Sí, pero no creo que vaya a ser por eso. A mí me falta algo. Si pierdes con Bolivia, no creo que vaya a ser porque tuviste dos mañanas libres. Tendrán que haber otro problema más grave. Pero si yo no estoy trabajando, pero si yo no trabajo... Ah, ese otro punto, ese otro punto, porque es buena la pregunta. Marcelo te dice, no, yo creo que eso lo hacen. Digamos, hay una parte metódica que se tiene que estar aplicando. Ahora, si tú nos dices que en realidad no... Yo le respondí al que no lo sé. Ah, bueno. Yo le respondí al que no lo sé. Ahí sería más importante, claro. Porque, a ver, yo estoy diciendo algo que es objetivo. A 36 horas del partido, los jugadores no saben cómo alina la delantera porque no se ha parado un equipo titular. Ustedes lo encuentran normal. No, yo lo encuentro raro, extraño. Es que cuando tú preguntas por los gustos particulares, bueno, cada uno, yo por mí que hubieran concentrado en eso nomás, pero... Y que hasta eso te concedo en la columna. Lo que digo es que si ya te está yendo mal y te sigue yendo mal, esta va a ser el detonante. Esta va a ser la manera de decir, ah, ven, ven que está mal, ven que no se puede. Pato, ahora, perdón, Igor, digo, ¿esto será convencimiento del técnico o habrá habido, no sé si presión, pero insistencia de los jugadores? Porque ustedes, acuérdense, no sé si podrán recordarlo, la primera vez para el primer partido de eliminatoria, creo que con Argentina, cuando los jugadores llegaron, tenían régimen de concentración. Y fueron algunos a hablar con Pisi para que les diera libre, que los deje salir para ir a ver a la familia. Y fueron autorizados. Y se mantuvo hasta el día de hoy. Ah, Rodrigo, ¿te acuerdas de eso, no? Sí, sí, sí. Sí, claro. Y también recuerdo, por ejemplo, declaraciones del mago Valdivia, alguno más que se me puede escapar, pero una vez que Chile alcanza la Copa América, la declaración era, somos hijos del rigor. Eso es lo que nos sirve a nosotros, el rigor. Bueno, digo, pero quizás, ¿cómo manejar? Siempre lo hablamos, esto es lo mismo que el tema de los premios con los dirigentes. ¿Cómo decirle que no a estos jugadores que Pisi viene recién llegando y te produce un problema? Sí, pero yo insisto en ese punto, que todo me dice que yo soy muy duro al respecto. Que se tiene que tomar decisiones y se tiene que vayar a la cancha, aunque sea Pelé y Maradona. Sí, es verdad. Aquí es donde el tema se pone bien enojoso, porque yo me pregunto, sin estar dentro de la negociación que tienen o de la conversación que tienen, porque obviamente no estás dentro, ¿en qué pie está Pisi para escuchar a Bravo, Vidal, Medela, una comisión de jugadores, decirle, queremos la tarde libre? ¿En pie de decirles no? ¿Por ningún motivo? Yo creo que no. Yo creo que ese grupo de jugadores es muy fuerte y necesita por contrapeso otro carácter fuerte. ¿O ustedes creen que Bielsa le decía? ¿Qué opinan, muchachos? Claro. No, pero lo que pasa es que Bielsa tenía... Pato, Bielsa tenía... Bielsa era Bielsa. Además, estos jugadores eran más jóvenes. Obvio. No, y Bielsa tenía un prestigio y en realidad... Yo no sé si Pisi... Pisi recién está empezando también o hace poquito. Entonces, no sé. Pato, el problema es que esos jugadores te pueden decir, pero si tú como entrenador calculas que necesitas otro entrenamiento para afinar una idea, tienes que hacerlo nomás. Si Pisi acepta porque... Los puede convencer quizás también el técnico, ¿no? No decirle un no rotundo, pero explicárselo de última también. Yo por eso te digo, me falta la... Porque la postura de los entrenadores básicos. Ojo, los jugadores se enojan, Igor, ¿eh? Sí, está bien. Hay jugadores que son complejos y que por un tema de jerarquía y de estatura... Igual son profesionales, yo creo que en sus clubes ellos muchas veces tienen que cumplir con ciertas normas que no les gustan, o sea... Perdón, solo para ir en el mismo tema y en la misma línea. ¿Ustedes creen que el mensaje de Alexis, el de la editorial, es inocente, es puro, es una respuesta de sus ideales? Yo creo que no. ¿O creen que es un recado directo? Directo, directísimo. No, ahora si yo... Yo también. O sea, si yo soy el entrenador y quiero que Alexis juegue por la derecha, bueno... Lo pongo por la derecha, claro. No, y después de esa aclaración yo trato de convencerlo porque yo quiero que juegue por la derecha, si al final... ¿Por qué le conviene jugar por la derecha que beneficie al equipo? ¿Por qué le conviene...? Exacto, si este es un asunto colectivo. Pero, te insisto de nuevo, no... Como... Porque en el fondo Sánchez habló de una cuestión futbolística, un perfil que a él le gusta. Y eso es muy valio. Ahora, el entrenador tiene que hacerse el cargo de 11 perfiles cuando se arma un equipo. Sí, pero a mí si me dijeras otro jugador posiblemente te creería. Pero Alexis no sé si... Pero tú no lo dijiste porque él... Si declare algo ofensivo. Porque lo siente, a él le gusta eso. Porque él lo gusta. Pero habrá tenido la chance de hablarlo con el técnico. A mí me quedó la sensación como que había poco diálogo con el técnico. Puede ser. Sí, puede ser. Que puede que vaya por ahí. Les cuento, muchachos, que pueden elegir Maciza y trabajar con el referente en tableros de madera revestidos reconocidos por ofrecer la mejor variedad de diseños Maciza, tu mundo, tu estilo, y Autofácil Plus de Chilena Consolidada, el seguro con una aplicación para tu teléfono que permite denunciar un siniestro o solicitar asistencia donde te encuentres. Antes de que se vayan a la conferencia de prensa, muchachos, quiero escuchar a Ernesto Díaz Correa, que nos trae el panorama de la selección boliviana que llega con hartos problemas. Sí, Sebastián, con grandes problemas, pero sí está recuperado Juan Carlos Arce, el delantero que será de la partida frente a la selección chilena, Fernando Saucedo, descartado, y Diego Bejarano y Pedro Azoe en observación por este momento. Te cuento que Julio César Valdivieso, el técnico de la selección boliviana, habla sobre la crítica a la federación porque dice que lo quieren sacar y que esperan que pierda frente a la escuadra de Chile para poder echarlo definitivamente. Acá está hablando el exhombre de Cobreloa, Julio César Valdivieso, técnico de la selección boliviana, dialoga con nosotros. Cuando te enteras que algún alumno de la Federación Boliviana de Fútbol ha ido a Palacio de Gobierno a pedir al presidente de traer un técnico en cuadrar a mitades, te incomoda. Hay un técnico acá que está jugando algo importante, que está haciendo un trabajo honesto, tienen todo el derecho del mundo de repente de ellos ver por conveniente. Por ahí escuchar de que están esperando que nos volven para echarnos, ese no es muy dirigente, no es lo ideal para el fútbol nacional. Este quien esté, más el exhombre de Valdivieso, este quien esté. Rolando López, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, responde a las declaraciones del técnico Julio César Valdivieso. Ningún ciudadano o ningún dirigente puede estar alentando que la selección pierda para que se cambie al entrenador, eso es imposible. Pueden haber rivalidades entre los técnicos, tal vez a alguien le quisiera que no le vaya bien a su colega, pero cuando se trata de una selección es inadmisible que alguien esté pensando en un resultado adverso, en una goleada para que se cambie de técnico. Ese no es el criterio para cambiar de técnico, para nada. Pero bueno, creo que yo me pongo en el lugar de Julio, está muy presionado. Hay una presión interna que por ahí a veces no lo puede manejar, pero externamente no hay que ver muchos fantasmas. En la Federación nadie está esperando una goleada, menos el presidente, menos el presidente. Ahí está la palabra del técnico, y estos problemas siempre de una u otra forma Barty, Igor, Pato, terminan repercutiendo dentro del equipo. Uno puede pensar que salen más a Leonardo, que podrían darle más ganas de tapar bocas, pero todos estos problemas, esta incertidumbre, estas dudas, terminan de una u otra forma afectando a los equipos. ¿Le crees tú, Averdís? Me parece raro que quieran que pierda para echarlo. Ahora, convengamos que en la Federación Boliviana está la pelotera hace mucho rato con dirigentes presos, no presos por el FIFA game. No, es la única cifra. No, pero FIFA por temas locales, y además por un tema político de por medio, de algunos sectores del oficialismo y de la oposición, no digo del fútbol, sino que del gobierno que quieren tomar el control del fútbol. Ahí se que vos, Morales, quiere dirigir. Yo creo que Valdíezo tiene mucha experiencia, y estas declaraciones... Aparte no sirven para nada. Yo creo que es más para consumo interno, para que el plantel, digamos, te agarre una cierta postura. No sé, no le daría mayor... No, claro, porque uno puede hacer... Valdíezo puede hacer una charla privada con los jugadores y decirle, ¿saben qué, muchachos? Estos quieren que perdamos, como para motivarlo, una arenga. Pero de ahí hacerlo público, porque después le contestan de allá. Es más, el dirigente estuvo bastante cauto. Sí. Porque en realidad le podía haber contestado fuerte, porque en realidad el juicio que hizo Valdivieso es grave. Pero no sé, en todo caso le combina a Chile. Sí, obvio, porque hay que poder hacer la lectura al revés. Este gallo está diciendo que lo están presionando, que lo quieren sacar para tapar y justificar el pésimo rendimiento que le ha sacado a la selección. Sí, en todo caso si lo echan no hay ninguna novedad, porque en realidad no es que ha ganado un montón de partidos y están queriendo que pierda porque no lo quieren, entonces lo quieren echar. Ha perdido, entonces quizás ahí está la presión. Pero es mejor para Chile. Todas estas cosas, sin duda, como dice Seba, repercuten en los planteles, en el equipo. Rodrigo, Pato, Ernesto. No dejaron nada, dejaron limpiecitos los platos. Quedó poquito. Estaba rico. Estaba bueno. Alcanzó el tiempo para el postre, ¿no? Porque ya se van ustedes a la conferencia de prensa del técnico. Muchachos, para ustedes como pálpito sería Puch, Pinilla, Sánchez el ataque? Sí. Creo yo que hay dos posibilidades nomás. Una es Puch, Pinilla, Sánchez y la otra es Sánchez, Pinilla, Marc. Esa es mi sensación. Bien, muchachos. Puedo estar equivocado, insisto. Nadie sabe el equipo. Ni los jugadores se equivocan. Es como, bueno, ideas de uno acá. Claro, pero tampoco. Y en ese tono se lo pregunté. Si no es así, no pasa nada. Su palabra es sagrada. Tampoco es que tengamos tantas variantes, en todo caso. No hay mucho. Ahora, si yo supiera, es que hago la diferencia porque si yo supiera el equipo, si alguien nos hubiera contado el equipo, le decimos, póngale la firma y así va a ser, como en otras ocasiones. Ahora estamos en la mente de Pizzi. En este momento no se puede. Hay un elemento común, en todo caso, en los dos prospectos que ustedes plantean. Eduardo Vargas. Afuera. Afuera. No. Y no olvido a Orellana, que está siempre en consideración de este entrenador. Bueno. Ahora, ojo. Yo creo que Orellana igual pelea una chance con Pucha. No lo dé por descartado. Este entrenador lo considera mucho, como dice Igual. No me sorprendería que aparezca. Ya. Bien, muchachos. Un cafecito y a la conferencia de prensa. Todos lo escucharemos por cooperativa. Otra hamburguesa. Ya está. Se fueron nomás. Se fueron rapidito nomás. Sí. Un abrazo. Llegó la cuenta. Ah, están pagando. Eso es lo que pasó. Un abrazo, muchachos. A que les vaya bien. Oye, la situación de Jorge Sampaoli en el Granada, a propósito de La Roja, el que estuvo hasta hace un tiempo atrás, ha ido creciendo. Ha ido creciendo esto. Ya han existido algunas reuniones, algunas conversaciones. Mira, explotó. Cheva Lancero nos cuenta todo desde España. Cheva, ¿qué tal? Buenas tardes. La posible salida del técnico del Sevilla, Unai Emery, está propiciando que el cuadro hispalense tantea varios entrenadores muy relacionados con el fútbol chileno. Según la cadena COPE, Emery va a firmar por el Paris Saint-Germain francés por las próximas tres campañas y Sampaoli es uno de los candidatos a ocupar el banquillo de los andaluces. Apunta esta radio que el cuadro hispalense ha hablado con Juan Malillo, próximo a Sampaoli, para conocer los métodos de trabajo del exseleccionador chileno y que hoy se puede reactivar esta opción. Es más, la COPE señala que el Sevilla ya ha tanteado a Sampaoli, que según el diario ASS, tiene un principio de acuerdo para entrenar las dos próximas temporadas al Granada. Sampaoli no es la única tecla que ha tocado el Sevilla, que según medios locales también ha sondeado a Manuel Pellegrini. Hoy mismo, el diario Estadio Deportivo señala que en la órbita del conjunto hispalense también está Marcelo Bielsa. Informó desde Madrid, España, para Al Aire Libre en cooperativa José María Danceros. Gracias Chema. Yo les quiero contar a esta hora de la tarde qué tricolor sabe de lo que somos capaces los chilenos y ahora vamos por más rendimiento y más color. Apoyemos a Chile en la Copa. Y el análisis del fútbol lo hace el que sabe. Y el análisis de Aguas Hidrolab, número uno en Chile y presente en Colombia y México. Hidrolab, sabemos de Aguas. Vamos a Italia. Tuvimos contacto con nuestro corresponsal Mario Gago porque ya se venía sabiendo de este interés del Milan por Manuel Pellegrini que parece que está decantando, pero se sumó otro nombre. No chileno, pero muy vinculado con Chile. Mario, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Saludos, nombres que suenan en el mercado porque hablamos de Manuel Pellegrini para el Milan. Una tratativa que depende mucho de la salud de Berluscon porque los últimos... Ay, se nos cortó ahí la comunicación con Mario Gago. Estaremos en segundos con él, pero el nombre que se da para Lazio es el de Marcelo Bielsa. Y aparece, de hecho, los dos en portada. El Corriere del Sport en esta jornada Pellegrini ya prácticamente lo daban por listo en el Milan y en el caso de Lazio y Marcelo Bielsa unos contactos, un encuentro inicial. Dicen que a Bielsa le interesa. Bueno, aparte que es otro equipo diferente a los que dirigió porque él no vuelve a dirigir equipos que ya había dirigido. Yo creo que a Bielsa, más allá del equipo, le interesa el proyecto. Y Bielsa es un técnico que pone... Creo que es uno de los pocos técnicos que van quedando que pone condiciones sobre lo que va a hacer. Y si no se lo aceptan, simplemente no va. Le pasó en casi todos los equipos, en el Olympique de Marsella también. Y termina transformando el equipo. Bielsa pone el sistema sobre los jugadores. No al revés. Porque todo el mundo dice, no, dependiendo... No, Igor, todos los técnicos dicen en el discurso dependiendo de los jugadores que tengo hay que jugar. Bielsa no. Bielsa no. Es al revés. Después, bueno, contratará jugadores específicos en sus puestos donde los necesita, pero... Y lo de Pellegrini, él, bueno, también está muy cerca, pero él exigió que le hagan un buen equipo, que contraten buenos jugadores para poder ir. Vamos a Italia ahora sí, Mario. Te escuchamos. Sí. Estábamos hablando de Marcelo Bielsa, esas peticiones que ha pedido el entrenador ex de Argentina, es de Chile. Bueno, pues en principio, el primer acuerdo que ha llegado entre el club y el argentino, se habla sobre dos años de contrato a dos millones de euros por el contrato. La Lazio ofrece medio millón más por temporada por objetivos, pero Bielsa querría dos millones y medio de temporada sin ninguna exigencia, sin ninguna exigencia de conseguir ningún objetivo que en este caso sería clasificar al equipo para Champions League. En otra ocasión, hay que decir también que en esta decisión se han encontrado las dos partes y Bielsa ha pedido a Lotito, al presidente del club, tener decisión en la compra y venta de los jugadores. Algo no ha pasado nunca en el equipo Lazial. El presidente toma sus decisiones, tiene mucha determinación, podría haber un conflicto de intereses, todos sabemos el carácter de Bielsa, Lotito tiene un carácter también bastante fuerte, también sabemos que Marcelo Bielsa se traería a Pablo Quiroga y Diego Reyes, hombres de importancia en el staff que siempre ha acompañado al loco. Y déjame, Seba, que te cuente sobre Pellegrini porque decía anteriormente depende mucho de la salud de Berlusconi, le van a operar la semana que viene una operación en el corazón, en teoría está fuera de peligro el Cavaliere, pero esto va a retrasar mucho porque hasta que el Milan, hasta que el primer ex primer ministro en Italia no venda el Milan a los empresarios chinos, esa tratativa no se va a cerrar, hay un principio de acuerdo entre los empresarios y el entrenador chileno, pero Pellegrini no viajará a Milán, hay quien dice que bueno, se está organizando un viaje paramilanero a cerrar esa contratación, pero no se va a hacer hasta que el Milan no sea propiedad de los empresarios chinos, hay que queda todo esto en virtud de la salud de Berlusconi y sobre todo de esa firma que en teoría se tiene que hacer antes del mes de final del mes de junio. Si está enfermo el Cavaliere podrá delegar en alguien los negocios. La firma suya es la que manda y además ya tiene algunas dudas en el caso de que Berlusconi al final decida no vender con todos los problemas económicos que tiene está bastante claro que se va a quedar un entrenador italiano podría permanecer Brocchi que bueno en la final de Copa Italia tuvo sus oportunidades habla también de Gian Paolo ex técnico de Lepoli en definitiva se apuntaría hacia una gestión mucho más barata que el sueldo que pide el ex del Manchester City. ¿Cómo se llamaban las fiestas de Berlusconi Marito? Bunga Bunga ¿Cómo era? Bunga 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 Lo pasaba bien el hombre ¿Eh? No es tan fiestero No, por eso por eso ahora está con problemas al corazón La insuficiencia aórtica severa es la que tiene Berlusconi y bueno lleva ingresado un par de días en teoría a mediados de la semana que viene le van a operar dicen los médicos que no es complicado pero bueno una operación en el corazón siempre da respeto Mario Gago desde Italia pagó las cuentas de Burgueño ya las que dejó pendiente ¿No? Aquí me han preguntado todavía que si llegó bien llegó volví a casa todo bien todo correcto así que bueno parece que no dejo ningún cable suelto Mire está muy bien un abrazo que le vaya bien Mario Un abrazo chao chao Mario Gago desde Italia con esta noticia ¿Le suena Igor el loco en la Lazio? Sí aunque digamos en el nivel de incumbencia que tiene Virsa en muchos aspectos bueno en cada club hay estructura entonces por ahí empiezan las asperezas pero yo quiero que entrenes porque donde esté siempre te va a generar algún interés claro es un entrenador que debe estar ejerciendo ahora en la Lazio no sé si exactamente pero pero él por algo ya se acercó por algo su cuerpo técnico y colaboradores hicieron no tiene un mal equipo la Lazio hicieron un trabajo intenso me dijeron en las últimas semanas para para llegar con todo ajustado y hay que ver como qué efecto tendría en el esquema habitual del torneo italiano todo muy muy interesante la Lazio es un equipo muy popular en Italia y si necesitas un camión con gran capacidad de carga y perfecto para repartos urbanos anda a la red de concesionarios y conoce la línea de camiones Chevrolet NKR con tecnología y sus hechos a la medida de la ciudad y este jugador busca la doble amarilla quiere que le regalen un televisor de la juguetería del papá para ver el próximo partido en casa este día del padre dale en el gusto exclusivo en Sodimac punto com en al aire libre hora de un nuevo tapazo el goleador histórico de Chile es Marcelo Salas con 37 tantos en 70 partidos y de esos 6 fueron ante nuestro próximo rival Bolivia lo que lo corona como el máximo artillero nacional ante los altiplánicos se acuerda de los goles le hizo 2 en 1996 era un amistoso ganó Chile 2 a 0 luego uno recordado por clasificadores en el 97 Chile ganó 3 a 0 y clasificó al mundial luego 2 por clasificadores en el 2001 Chile venció 3 a 1 y el último en el 2005 uno muy importante porque Chile ganó 3 a 1 y el matador se convirtió en el máximo artillero dejando atrás a Zamorano con 35 tantos luego de la pausa todo sobre tu equipo al aire libre en cooperativa hasta las 3 y media los apasionados siguen reunidos al aire libre en cooperativa y ya volvemos este sábado este sábado en cooperativa seguimos revisando los temas de educación que estamos esperando y queremos escuchar agenda calidad un espacio para mejorar la educación experiencias trabajo colaborativo orientación buenas prácticas agenda calidad en cooperativa este sábado a las 10 y media de la mañana junto a Verónica Franco invita agencia de calidad de la educación cómodo, 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 cómodo en la pega en la casa en la reunión de los niños cómodo, 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 cómodo porque caminando descansó prueba la línea Relaxed Fit de Skechers el calzado de estilo casual con el que descansarás mientras caminas claro porque es el único que cuenta con plantilla Memory Foam cómpralos con solo un clic en Skechers.cl Relaxed Fit de Skechers comodidad insuperable cómodo despacho y cambios gratis ya por favor quiero ese cómprame uno quiero uno nomás quiero uno y te juro que me porto muy bien ya pues di que sí por favor no te pido nada más dale di que sí que sí que sí que sí que sí que sí este día del padre dale en el gusto ven a la juguetería del papá de Sodimac Home Center y Sodimac.com grandes juguetes para él con precios así de chicos para ti encuentra más ahorra más ven y haz más Sodimac Home Center sueña lo hacemos posible en esta copa disfruta de la mejor pizza de local o visita con Domino's Pizza juega de local ven a ver los partidos junto al mejor sabor y servicio en nuestros 25 locales de Ikeke Pultarenas en vivo y en HD o elige visita y planifica tu pedido a domicilio llamando a la 600-609-800 o en www.dominospizza.cl o disfruta de todo el sabor en la comodidad de tu casa ya lo sabes con Domino's Pizza el campeón eligiatón de jugar en Direct TV sabemos que amas el fútbol así que esta Copa América Centenario nosotros te cantamos a ti ¡Vamos! Si la Copa quieres ver en vivo y en HD con canales exclusivos ven y déjate querer La Copa América Centenario está en Direct TV Mosaico Interactivo comentarios exclusivos y también online en directv-sports.net Descubre más en directv.cl Direct TV te cambia la vida Aquí vemos a un futuro ingenierus comercialis preparando sus apuntes sus amigos le acechan tentándole para salir a cazar pero en un solo gesto apaga el teléfono y vuelve a sus actividades sin duda es un vespertino perseverante y audaz que no se deja influenciar fácilmente Si quieres formar parte de esta especie de estudiante únete a los vespertinos de Universidad Mayor tu nueva hora para lograrlo Conoce las carreras opciones de financiamiento y convenios en umayor.cl slash vespertina Vive la experiencia de tener un camión diseñado 100% pensado en la ciudad con la línea de camiones Chevrolet NKR Gran espacio interior alta capacidad de carga perfecto para repartos urbanos todo lo que necesitas para el éxito de tu negocio encuéntralos en nuestra red de concesionarios a lo largo de todo el país Camiones Chevrolet con tecnología y susu tu éxito es nuestra prioridad doctor Andrés Ramírez presenta señorita ingeniera Alicia Flores presenta señorita arquitecto Inazo Torres presenta señorita abogado Pablo Urrutia abogado Pablo Urrutia para que a ningún niño se le corten los sueños chilena consolidada presenta seguro pro futuro un seguro para que construyas un patrimonio para la educación o emprendimiento profesional de tus hijos seguro pro futuro de chilena consolidada el primer paso de un futuro profesional cooperativa 3 12 minutos 3 12 minutos los protagonistas ya están listos la emoción continúa al aire libre en cooperativa ¿qué están viendo ahí? ahí nos van a comentar ¿qué pasa con el pañuelo ese? con I Mayor ¿no? viene compañero nuevo de R6 se lo vamos a a comentar después con I Mayor conéctate con profesores certificados para la docencia online postula en junio y obtén un 15% de descuento y matrícula gratis para alumnos nuevos más información en umayor.cl slash emayor y el fútbol nos reúne la mejor pizza también anda Domino's Pizza y disfruta del fútbol y de la mejor pizza americana preparada especialmente para ti pelotazo llama al 600 600 9800 solo en Domino's Pizza tenemos hashtag pasión en cooperativa por supuesto ya está con saludos mire Andy Asensio dice el partido contra Bolivia es importante sobre todo para el estado anímico algunos jugadores como Arturo Alexis Bravo Isla Yaranguis bueno ya la formación casi completa Sergio Gómez Puch ha demostrado que es el indicado lo que no opina también es Carlos dice avisa en la pici que Edson Puch es tan bueno que lo acaba de contratar en el Necaxa y Lucho Avilés y Lucho Avilés dice Igor es lo más grande en Naola te escucho desde la radio corporación ah no perdón monumental la radio del deporte exacto y pelotazo y se cura estadística cuando lo llame a pelotazo le diga eso 1970 ¿puedes? no ¿cómo es 1970? ¿qué año? 1960 ¿quién de ese Gastián? preséntelo a usted Don Igor presente usted que es lo que tenemos ahora no pero presente Don Igor a partir de este minuto vamos a escuchar a mi estimado amigo Quirós con las noticias de la U muchas gracias maestro las versiones de la U muchas gracias las versiones de la U y y los rumores de la U eso yo con eso ya me voy por pagado me puedo retirarte de la radio eso retírese después de que nos dé el informe ahí se está yendo ya ya Gonzalo Quirós y la U la Universidad de Chile que sigue trabajando de cara al segundo semestre con mucha información y rumores varios por supuesto muy muy típico de esta de este momento que es el fútbol cuando hay el famoso humo de esta época claro cuando hay parates como dirían los uruguayos bien prolongados bueno ahí hay obviamente muchas negociaciones pero la U avanza rápido y bien ya están firmados para que estén tranquilos firmados Juan Leiva esperate Don Igor tiene el lápiz y papel listo anotando firmado Juan Leiva y Franz Schultz listo esos son los que están firmado no pero firmado no hay mucho igual menos sorpresa que seguros seguros que llegan seguros que llegan la gata Fernández va a llegar la próxima semana al país pero eso de seguro es como un rumor no no eso es parte que está arreglado pero que no ha firmado exacto está arreglado está todo ok de palabra en la juego en la juego si no llega hoy día la gata no 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 sigue vacaciones la próxima semana ah la próxima semana están en el tejado Felipe Mora bajo la lluvia que ayer se realizó todos los exámenes médicos falta que firme pero está ok ya pasó todo Felipe Mora un anhelo que tenía becacés hace bastante tiempo y se suma una sorpresa más porque cuando Felipe Mora se realizaba los exámenes médicos en Mets luego salió tenía disposición de hablar el jugador pero la ley mordaza en azul azul parece que todavía existe porque le prohibieron decir cualquier cosa antes que firme lamentable porque los hinchas quieren escuchar la voz de sus jugadores ahora de todos los que igual si no ha firmado después dice estoy listo pero él ya está ok si no hay tanto misterio en la cosa para qué hacer tanto libro para qué tanto libro bueno el tema es que cuando se iba a Mora sea un poco más lírico Gonzalo no 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 pero es que si digamos las cosas como son ah bueno cuando salía Mora también ingresaba a realizar los exámenes médicos el Kili Vilches Cristian Vilches mira paso por el fútbol brasileño del club atérico para enense volvió a Chile está buscando club y esto nos contaba en cooperativa Vilches acerca de cuáles son sus ambiciones en el fútbol chileno mi expectativa son poder llegar a un equipo grande o sea estamos en eso mi representante lo tiene claro así que está está haciendo todas las negociaciones posibles para encontrar lo mejor la mejor opción me costó mucho por mis hijas no se lograron adaptar fue una etapa en ese sentido difícil así que tomamos la decisión para volver porque realmente yo no lo estaba pasando bien tus intenciones son de un club grande quizás estarías abierto incluso a poder negociar con la U no no sé como te digo yo estoy abierto a todo mi intención es poder jugar en un equipo grande sea sea el equipo que sea uno tiene que ver por el tema del profesionalismo y donde pueda jugar yo estoy abierta ¿y no complica el pasado en Colo Colo Cristian? si uno es profesional realmente y uno quiere jugar en donde a uno lo quieran recibir también ahí está entonces donde lo quieran recibir y bueno que le dijeron a Sebastián BKC puede ser Unión Española puede ser lo van a recibir con los brazos abiertos en la U se lo decimos hoy día Cristian Vilches es el nuevo refuerzo en la defensa ¿esto por qué? recordemos que Fernando Mesa estaba en negociaciones formaba en la U ¿no? si estaba en negociaciones con la U pero complicaba el cupo de extranjeros se va a disminuir en este campeonato y bueno Cristian Vilches obviamente chileno no utiliza esa plaza por ende BKC feliz de recibir al ex Colo Colo y que pese haber vestido la camiseta Alba tiene un pasado azul Mariano Puyol lo descubrió en Quilicura y lo quiso llevar a U lo quiso lo quiso escúchame a Puyol yo lo traje de Quilicura porque él jugaba de 10 nosotros andábamos buscando nos habían dado el dato de un 10 que estaba jugando en Quilicura que era modo jugador nosotros lo invitamos a entrenar a la U en ese tiempo él era juvenil los últimos años juvenil pero él partió en el fútbol partió jugando de volante creación en muy buenas condiciones lamentablemente ese año no pudimos inscribirlo porque el club no tenía plata para darle nada ni siquiera para ayudarlo en la locomoción así que nosotros lo estuvimos entrenando como 4 o 5 meses lamentablemente no se pudo quedar porque él necesitaba plata la U no estaba en condiciones de dársela y yo lo derivé me acuerdo a Palestino porque estaba Lucho Murri y Lucho Murri lo hace a Defensa Central bueno yo creo que es un muy buen respuoso bueno en la época de Nicolás Hadwa exacto y diría tiene la posibilidad formado en la U no pero tuvo un paso paso por la U cuando lo descubrieron y lo quisieron llevar al fútbol profesional bueno ya conocemos la historia de Kire Vilches es el nuevo defensor central de la Universidad de Chile y lo más probable haciendo dupla con Gonzalo Jara usted lo dice si le pongo la firma le pongo la firma para que después empiece que no que yo no dije le pongo la firma como con Jara le pongo la firma le pongo la firma ahora conmigo apostemos algo no no se nos va a apostar y un arquero el arquero si obviamente se sigue negociando con Mauricio Viana que es el hombre que quieren traer para que acompañe a Johnny Herrera bueno va a ser suplente claro está pero ahí están las tratativas pero firmados para que se quede tranquilo Juan Leybe y Franz Schultz el resto para que se quede tranquilo claro no mi tranquilidad por supuesto dígame en este momento cuando usted quiere hacer una pregunta oficial ¿a quién acude? porque el entrenador no habla no habla no sé por qué podría hablar pero no habla Borini tampoco no tampoco cuando el presidente no le va a hablar ¿quién es el vocero oficioso de este club? porque da la sensación de que va navegando y no sé quién es el que lleva el timón comunicaciones arroba udechile.cl ya muy bien el equipo de comunicaciones y ahí les dirían las consultas muy bien Gonzalo Quiroz se para y se va están apurados que se van hicieron un gesto sí él es obediente lo atacaron un poco nosotros lo atacaron ¿por qué lo atacamos? Igor, tú ¿pero qué hice yo? ¿por qué? hicieron un gesto tuvieron mal ¿usted se lideriza entonces con Quiroz? sí, a muerte y le creo todo está muy bien está muy bien esa es la gracia de tener el nivel de reporteros que tenemos aquí en el aire libre en cooperativa lo que dicen pasa porque tu día dura más de 90 minutos relax fit de Skechers es la comodidad y el estilo que necesitas ingresa a Skechers.cl elige tu modelo y disfruta con cada paso pelotazo entra a la cancha hora de un nuevo datazo Cristian Alberto Vilche González tiene 32 años y su última experiencia en el fútbol avión atlético paranaense al club brasileño a mediados del 2015 llegó ahí tras jugar en Colo Colo disputó 43 partidos y anotó dos goles en un año y medio su campaña en Brasil le permitió ser considerado por Jorge Sampaoli para la selección chilena fue nominado a las clasificaturas a Rusia 2018 donde jugó 8 minutos en el triunfo 2 a 0 sobre Brasil y en Colo Colo Topito habló el gran cacique así le dicen o no algunos 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 aquí viene ve un par de Colo Colo y uno al otro lado del vidrio y dicen no algunos dos no 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 mucho quien habló entonces Aníbal Mosa el presidente de la concesionaria blanco y negro que maneja los destinos de Colo Colo y hace rato que se pedía su palabra por todo lo que estaba ocurriendo el tema de refuerzos el director deportivo y posible salida algunas figuras del cuadro del cacique comencemos a escuchar a Aníbal Mosa sobre el tema de refuerzos que ha pasado con ellos por qué no han llegado se avizora alguna nueva cara en Macul y esto es lo que respondió Aníbal Mosa estamos trabajando en eso muchachos estamos trabajando estamos trabajando directamente con el director técnico ustedes saben que esta este tema de las contrataciones no es sencillo salen nombres se caen nombres aparecen otros nombres así que nada esperamos tenerlo lo más pronto posible ¿serán cuatro finalmente? sí, yo creo que entre tres y cuatro de la mitad para atrás dos en realidad y otros adelante porque la demora tiene que ver con cómo se llama con dar con los nombres adecuados ¿en esta etapa de refuerzos son una etapa de sondeo Aníbal o ya? no, no ha habido mucha conversación ha habido mucha conversación han habido muchas reuniones y ya estamos en la etapa de excesiva pero no queremos ¿la próxima semana se puede saber ¿podría ser? ahí está podría conocerse la próxima semana algún nuevo jugador algún nuevo refuerzo de Colo Colo dicen que no están en una etapa de sondeo que han tenido algunas posibilidades que se han caído otras y que están en ese tiraje afloja en la dirigencia de Blanco y Negro Seba, dime la mitad para atrás presumimos que defensa claro defensa y un volante de contención y para adelante entendemos y para adelante un delantero el 10 el 10 el 10 eso urge urge el 10 en Colo Colo Javier Reina ya lo contamos en la semana lo confirmó hoy día también Mosa de que no va a continuar en Colo Colo que no viaja mañana a la Serena para esta pretemporada dos semanas con el Cacique así que ahí tiene esa es la prioridad para Colo Colo el 10 el volante de salida necesitan uno y en eso están ¿y de quiénes se habla? lo que hemos contado de Buenanote de Morales el mismo tema de Jorge Luna en su momento se habló también con Diego Valdés se hizo una etapa de sondeo para esos jugadores y en eso están lo de Morales está un poquito más enfriado ahora escuchamos a su representante la semana pasada el señor Ude Benedetti el volante de Liga Deportiva Universitaria de Quito que había encercamientos que estaban en ese proceso y ahora solo falta esperar y acordar las partes pero pareciera ser que esa sería una de las caras para llegar la próxima semana vamos a ver cómo va porque se esperaba un poquito más de aceleridad en este tema pero realmente se ha frenado un poco la cosa con el volante argentino que milita en el fútbol ecuatoriano ¿qué más dijo el presidente de Blanco y Negro? un tema que preocupa en Macul que es el tema de Oseyur este ofrecimiento de Boca a Colo Colo ¿es tan cierto Aníbal Mosa lo que dicen desde el otro lado de la cordillera? lo escuchamos la verdad de las cosas es que nunca nosotros tuvimos una propuesta concreta de parte de Boca Juniors ni de cualquier otro equipo arriba de la mesa no, yo creo que no yo creo que Jan está contento de estar acá así que si se da una posibilidad es bueno para el jugador y es bueno para el club nosotros no vamos a tener ningún problema pero la forma correcta es de que se comuniquen primero con el club ahí está Francisco Caneo con las novedades del cuadro popular que le vaya bien la última rapidito esteban Pared reunido en estos momentos con José Luis Sierra se reactivó esta oferta por parte del fútbol chino mañana eso sí han ido al mozo a hablar con el jugador la idea de Blanco y Negro es que pueda continuar en Colo Colo vamos a ver qué es lo que quiere el jugador que es lo más importante en este caso Este presidente de Colo Colo llega Paredes Barti y le dice tengo una oferta de fútbol chino muchas gracias que le vaya bien o quédate hasta hasta el final no no intentaría retenerlo pero pero también si el jugador se quiere ir y tiene una oferta de mucho dinero y no lo puedo igualar ahora hay que traer un reemplazante sin duda de un jugador de jerarquía o sea a lo mejor para adelante va a tener que traer dos no uno como dijo para atrás dos y para adelante dos más dos ahora tendría que ser dos y uno en el medio los chinos aparecen en todos lados plata dulce ¿qué compran allá? compran equipo de fútbol es que el arroz está está caro ¿ya? ya lo salvo cámbiate a Gillette Match 3 y sus tres hojas más afiladas que cortan con más facilidad y sin toda la irritación mejor que una desechable nueva incluso en la décima afeitada Gillette Match 3 y el campeón del fútbol chileno que dice Jorge Rubio está viendo que dice el campeón del fútbol chileno porque desde Palestino al menos les respondieron que no al tercer ofrecimiento que hacen por Agustín Farías esta propuesta incluía el préstamo de Álvaro Ramos un delantero que no va a ser tenido en cuenta por Mario Salas para esta temporada que viene regresando de una sesión en Santiago Wonders y que está buscando un nuevo destino Palestino pretende la venta de la parte que tienen del pase del volante central del ex Nueva Chicago que en este momento él ya tiene el acuerdo listo con la Universidad Católica pero como entre Palestino y el cuadro cruzado no han llegado a buen puerto en la negociación todavía no se puede llevar a cabo esta transferencia de todas formas el panorama de los refuerzos de la falta de refuerzos en rigor lo describe Mario Salas y lo escuchamos al aire libre en cooperativa Si los trancos se están apurando lo que pasa que las negociaciones no están llegando a su fin y mantengo siempre la misma postura Yo estoy al tanto de todo lo que sucede y si las cosas no se han concretado es porque Católica no es que no haya querido porque la situación económica es especial ¿no es cierto? es distinta a lo mejor de otros clubes y lógicamente no hemos llegado a concretar algunas negociaciones que no hubiese tenido de claro pero estoy muy confiado y con mucha convicción de que los refuerzos van a llegar De todas formas mañana va a haber una nueva reunión cara a cara entre dirigentes de la Universidad Católica y de Palestino para ver si se puede definir esta transferencia el pensamiento de los jugadores que quiere seguir creciendo cree que ya cumplió un ciclo en Palestino y quiere que le dejen partir a la Universidad Católica cuestión que por supuesto se va a definir en esta reunión que les describo Sebastián Esnaola Jorge Rubio nos cuenta entonces el panorama de Los Cruzados que le vaya bien un abrazo que estén bien y nuevo plan Pro más 7 de Claro con 7000 megas libres para navegar 2000 megas en redes sociales 2500 minutos para hablar por solo 23.990 pesos mensuales con un increíble smartphone con cuota inicial cero pausa breve ya seguimos con más Artillero Goleador en las redes participa usando el hashtag pasión en cooperativa ahora pausa y ya volvemos este domingo la educación nos reúne a todos cooperativa elige educar un espacio de información análisis discusión y participación con los temas de educación que nos interesan a todos cooperativa elige educar este domingo a las 10 de la mañana junto a Marcela Soto apelo a todos los compradores CAT 416F2 para hacer entrada de un volo sin escalas para el Río de Janeiro usted está lembrado de trazer a sus bloqueadores chapéus de praia bolas y guayaberas compra la retroescamadora CAT 416F2 y viaja directo a Río de Janeiro Brasil visita tu sucursal Finincat consulta por los packs promocionales y viaja a Río con la 416F2 sin concursos sin sorteos sin escalas bases y condiciones de la promoción en www.fininc.cl cuando usted escucha los análisis del fútbol confía en el que sabe de fútbol cuando su empresa requiere de análisis de agua confía en el que más sabe no le dé tribuna a cualquiera solo Hidrolab le asegura calidad y confiabilidad en sus análisis de aguas más de 20 años de experiencia permanente innovación monitoreos online presencia en Chile Colombia y México visítenos en www.hidrolab.cl está claro hidrolab sabemos de aguas tu rostro sufre con muchas cosas tu afeitadora no debería ser una de ellas MAC 3 Turbo con hojas más afiladas que cortan con más facilidad sin toda la irritación mejor que una desechable nueva incluso en la décima afeitada Gillette lo mejor para el hombre Gastón dice que es un futuro talento de la MotoGP pero ahí sigue repartiendo pizzas en su motito dice que es un experto en cenas románticas si para el comer pizzas heladas es romántico sin embargo Gastón usó su conocimiento jugo experto en una agencia polla y esto fue lo que pasó ponte el casco nos vamos a cenar al mejor restaurante mi amor no más pizza es como el fútbol siempre puedes darlo vuelta usa todo lo que sabes y gana en Copa América Centenario apostando en agencias polla experto juegue cámara chilena de la construcción 15 grados 15 grados en Santiago Arica es puerto y construye nuestra conectividad con el mundo Chillán es agricultura y construye el abastecimiento del país Punta Arenas es energía y construye el desarrollo de Chile porque construir Chile es obra de todos los constructores llevamos 65 años aportando al desarrollo del país Cámara chilena de la construcción obra de constructores obra de todos Cooperativa 29 minutos para las 4 29 minutos para las 4 Pues se metió en un Tete Maradona ¿Por qué? ¿Lo vieron o no? Lo vi De partida se juntó Maradona con Pelé muy raro muy raro claro tenés que dar tal Lucas de por medio que se hayan podido juntar está gordo Diego de vuelta ¿Sí? está para el gráfico así en París fue el partido de la amistad hecho por una marca de relojes este evento se juntaron y hubo un diálogo ahora no está claro si fue accidental o no ¿Cómo? porque en un minuto quedaron los micrófonos abiertos y empezaron a hablar como entre ellos como a cuchichear fue accidental para mí sí fue accidental o estaba con estos micrófonos de solapa y empiezan a hablar como que no te hubieran puesto el micrófono y mire no se escucha muy bien pero ponga atención porque hay una chica encima hablando la conductora del evento que se calle ella le hemos dicho eso italiana está guapa ¿la vio? no, no la vi muy guapa pero mire ponga atención y escuche lo que dijo Maradona sobre Lionel Messi ante la pregunta de Pelé ¿Tú conoces a Messi personalmente? Sí, sí pero es buena persona es muy buena persona pero no tiene personalidad no tiene mucha personalidad como para ser líder como teníamos mucho en nuestra época muchísimos muchísimos conoce a Messi personalmente es buena persona es buena persona pero no tiene personalidad no tiene personalidad para ser líder no tiene mucha lo notable es que voy lo notable es el ciervo como muchos de nuestra época mañana nos hay listados de 25 por el lado que no tenían personalidad y yo dos yo dos la tenía sobre todo va a ser va a ser ese tema 3 con 33 minutos el diario de cooperativa está llamando Patricio Andrade desde la iglesia de la Gratitud Nacional sí porque en este momento acaba de llegar el ministro del interior Mario Fernández Faresa bueno recordemos es un crucifijo totalmente destruido escuchamos quiero expresar la condena por parte del gobierno de este tipo de actos independientemente de que se trate de una de una sede de un culto religioso de la iglesia católica en este caso independientemente de eso lo que se ha visto en las imágenes y lo que acabamos de ver ahí es un síntoma muy preocupante de lo que algunas personas algunos jóvenes al parecer están llegando a realizar en nuestro país por lo tanto quiero expresar primero esta preocupación primero además la solidaridad del gobierno en este caso para los dueños de casa el párroco de este lugar el descargado de la iglesia de los ramos hoy para auxiliar de Santiago para en primer lugar expresar ese tipo de expresión nuestra que es lo que podemos hacer en este minuto en segundo lugar perdón en segundo lugar entiendo que acaba el general Vidal el general de Carabineros me acaba de expresar que están en curso las investigaciones para dar con los responsables de este delito entiendo que hay algunos hallazgos preliminares vienen caminadas las investigaciones y ojalá lleguen a buen término ministro los dueños de casa han manifestado que los responsables de esto son quienes autorizaron esta manifestación quienes autorizaron esta marcha eso es lo que han manifestado los dueños de casa bueno entre comillas dueños de casa los sacerdotes me han me han expresado acá que me han descrito que no es primera vez que esto ocurre esto está en un punto neurálgico de las manifestaciones que normalmente tienen lugar en la Alameda y que me han mostrado otros destrozos que se han producido en otras circunstancias ahora yo aún así a pesar de la gravedad de la situación yo haría la distinción que siempre hay que hacer en estos casos entre el derecho a manifestarse y expresar en paz las ideas las opiniones y hacer uso de la libertad de expresión y distinguir eso de actos vandálicos que nada tiene que ver con esa expresión de opiniones en nuestra democracia por lo tanto diferenciemos inmediatamente una cosa de la otra porque no puede ser posible tampoco de que este tipo de actos vandálicos restrinja la libertad de los chilenos ministro ahí está aparte de las palabras del ministro del interior y seguridad pública mario fernández que ha llegado hasta la iglesia de la gratitud nacional recorremos un crucifijo totalmente destruido que sacaron los propios manifestantes los disturbios de esta marcha estudiantil acadecidos durante esta mañana hay que decirlo completamente destruido terminó este crucifijo justamente de cristo que estaba en los velatorios de la iglesia de la gratitud nacional y lo han hecho como un ataque la iglesia católica de hecho también el arzobispado de santiago y ahora ya escuchamos las palabras sinceramente llamando de delito lo ocurrido por parte del ministro del interior y seguridad pública mario fernández baeza que llegó hasta acá hasta el centro de santiago la media con camin a la iglesia de la gratitud nacional les informo el diario de cooperativa patricio andrade desde el centro de la capital más información luego a las 4 de la tarde y nos vamos oye estos señores me dejaron solo acá son unas ratas miren dejaron solo Igor Barty no hay nadie acá pelotazo ya todo por el deporte mejor chau pero no hay nadie Gracias.